Mari Boine es una cantante noruega del pueblo Nómada Sami, aquel que habita en el círculo polar ártico, en un territorio común entre Noruega, Suecia, Finlandia y parte de Rusia. Sus canciones relatan el dolor por la opresión, la lucha por recuperar la autoestima, pero también la alegría por compartir una cultura que tiene un estrecho vínculo con la naturaleza. Música Inside me was this, it's like a meeting point. It's the traditional meets the modern. And my philosophy is that to go into the future as a stronger person, you need to take the best from the old and you have to have the courage to take also the modern things that are brought to you. And I think this is the challenge of the whole world. Música En esencia, sus melodías reflejan su historia de vida, como integrante de la minoría Sami, lo que le ha valido el reconocimiento del público desde su debut en los años 80. Música Mariboyne ha sido galardonada con el Premio de Música del Consejo Nórdico en 2003, por su inclusión étnica, su fuerza artística y por su capacidad de comunicar, lo que permite llevar a su pueblo a todos los rincones del mundo. Del mismo modo, en 2009, fue nombrada caballero por la Real Orden de San Olay, debido a su diversidad artística. Es la única artista de Noruega que tiene el apoyo vitalicio de sus instituciones culturales. Música I trust that in the music, in my voice, is a language that talks to the heart of every culture. And this is what is interesting when I travel all around the world, how this is possible. And I can see in the beginning people think, oh, this is strange, I don't know this. And then it's like they open themselves. And for me, that's a proof that we have a universal language. Mariboyne tuvo una importante proyección internacional en 2008 con el tema Él, que formó parte de la película La rebelión de Kautokein, de Nils Gopp. La cinta muestra cómo el pueblo Sami, al igual que cualquier cultura minoritaria en el mundo, ha sido abusada y discriminada, por eso que nos han dicho es la civilización. Música 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 Música